La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminarás si así empieza? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pola, si te yo estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como porn Está suelto fan por bombear uno de fans Pa' que todos puedan ver lo rico que me comes Nuestra voz en 4K, en tu PMW Vamos al asiento de atrás, nos ponemos triple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea para ti No salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminarás si a vos te interesa? ¿Cómo terminarás si a vos te interesa? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos fugamos GTA 5 estrellas y al hotel 5 estrellas y al hotel Nos fugamos GTA 5 estrellas y al hotel 5 estrellas y al hotel Nos fugamos GTA 5 estrellas y al hotel 5 estrellas y al hotel 5 estrellas y al hotel 6 estrellas y al hotel 6 estrellas y al hotel 7 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 estrellas y al hotel